Después de dos años y medio de pugnas arancelarias, Estados Unidos y China entierran el hacha de guerra, al menos temporalmente. En la misma Casa Blanca, el presidente Donald Trump y el viceprimer ministro chino Liu He firmaron la primera fase del documento. Este es un acuerdo increíble para Estados Unidos y, en definitiva, es un gran acuerdo para ambos países y va a llevar incluso a una paz más estable en el mundo. Liu leyó una carta del presidente chino Xi Jinping. Es beneficioso para China, es beneficioso para Estados Unidos, es beneficioso para el mundo entero. ¿Pero en qué consiste esta primera fase del esperado acuerdo? Tiene cláusulas sobre robo de propiedad intelectual, transferencia forzada de tecnología, tiene una cláusula sobre manipulación de divisas y también incluye la compra adicional por valor de 200 mil millones de dólares. La gran cuestión ahora es cuántas fases tendrá el acuerdo. Sería bueno acabar con el resto en una segunda fase. De momento, Washington canceló la implementación de nuevos aranceles, pero mantendrá los que están vigentes. El presidente asegura que son esenciales para poder negociar la parte final del acuerdo. Según Navarro, esta exigirá que China acabe con la competencia desleal, el robo informático y que deje de exportar fentanilo, un opioide que, asegura, mata a 50 mil estadounidenses al año. Según Trump, la segunda fase del acuerdo comienza de inmediato. La gran incógnita es cuánto se prolongará y si finalmente China cederá a las peticiones estadounidenses. Bricio Segovia, Body America, Washington.